Riley fue al parque. ¡Wow! ¡Una máquina expendedora! ¡Son increíbles! ¡Inserta una moneda! ¡Cayó una pelota! ¡Veamos qué hay dentro! Córtala por la mitad. Envuélvela. Forma una salchicha. Agrega una falda. Métela en el horno. Pinta los ojos. ¡Una linda sonrisa! La muñeca Alegría está lista. Riley, aquí tienes. Perfecta para mi colección. Riley está emocionada con su nuevo juguete. Mi dulce muñequita. ¡Juguemos! Ve al estante. Nombra todas las emociones. Tristeza, enojo, alegría y desagrado. Juguémosla a las princesas. Un movimiento de la varita mágica. Todas las emociones obtuvieron coronas. ¡Wow! ¿Funcionó la magia? ¿Qué es esto? No soy una princesa. Increíble. Estamos vivos. ¿Puedo tener una corona diferente? ¿Está mejor? ¡Amazing! Riley no lo puede creer. No puede ser. Esto va a ser muy divertido. Me voy a la escuela. ¡Confórtense! ¡Bye, bye! Tenemos que cuidar a Riley. Lali y Lu, ayúdanos. Hagamos un panel de control. Toma un boceto. Haz una bola de arcilla. Toma, necesitarás esto. Colócala en la base. Cúbrela con pintura acrílica. Pega diamantes de imitación. Agrega una pantalla. Las emociones bajaron. ¡Hola! ¡Hora de trabajar! ¿Qué está pasando en la escuela? Enciende la pantalla. Soy Riley. Parece que le gusta ese chico. Hola, soy Jordan. ¿Qué harás esta noche? Las emociones decidieron ayudar. Furia tomó el control. ¡Toma eso! ¿Qué haces? ¡Me estás molestando! ¿Qué has hecho? ¡Devuélvemelo! No fue mi intención. Lo arreglaré. ¿Funcionó? No te preocupes, eres adorable. Ahora todo está bien. Hicimos un buen trabajo. Parece que se llevan bien. Toma un poco de arcilla. Agrega detalles. Abre el horno. Está caliente. Pinta con acrílico. Dibuja los ojos. Aquí está tu maleta. La nueva emoción está aquí. Soy ansiedad. ¿Qué haces aquí? Hay peligro por todas partes. Debo proteger a Riley. ¿No les agrado? ¿Dónde puedo instalarme? Yo estaré a cargo. Tomaré el control. ¿Qué está pasando? Nos las arreglamos bien sin ti. Parece un ataque de nervios. Ansiedad. Cálmate. El control remoto no puede soportar el estrés. Oh no, está roto. No es mi culpa. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Relájate, no es gran cosa. Lo arruiné todo. No hay espacio para todos. Tomemos un maniquí. Cepille el cabello. Recórtalo. Pinta los ojos. Quita las pecas. Haz una abertura. Recorta un poco de papel de espuma. Instala el piso. Inserta un fondo. Añade luces. Funciona. El panel de control está listo. Agrega un soporte para los hombros. Decora con almohadas. Las emociones viven en la cabeza de Riley. Oh, cuánto humo. ¿Qué pasó? Las emociones no pudieron convertir el control remoto. No fui yo. No te enojes. Riley ayudará. Necesitamos una casa nueva. La resolveré. Esto es perfecto. Ahora todos tienen suficiente espacio. ¿Cabra mis maletas? Soy la primera. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Yipi! Todos se acomodaron perfectamente. Me alegra que estén cómodos. ¡Gracias! ¿Puedo usar esta mesa? Retira el inserto. Envuelvelo en felpa. Pégalo en la parte superior. Pega una etiqueta. Piezas de Lego. Los diamantes de imitación servirán como botones. Comencemos a limpiar. Quiero subir recuerdos. Pero es mi turno. Bien, aquí tienes, novato. Los llevaré a su lugar. ¡Ah, no! Lo sabía. Debo encontrarlo rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en la otra habitación? ¿Quién eres? ¿A dónde se fue la pelota? ¿Qué es esto? ¿Puedo subirme? Se encendió la aspiradora. ¡Cuidado, ansiedad! ¿Qué está pasando aquí? Apágala. Ajá. Vuelve al estante. Todo está bien ahora. Hora de prepararse para una cita. Toma un recipiente. Cúbrelo con acrílico. Corta con tijeras. Agrega una tapa. Quita la película protectora. Decora el borde. Rosa de plástico. Pincel de maquillaje. Lápiz labial. Rímel. El juego de maquillaje está listo. ¡Déjalo aquí! ¡Es él! ¡Hola, Jordan! ¿Quieres pasar el rato? ¡Una cita! Las emociones le ayudan a prepararse. Estrictamente según la lista. Primero el maquillaje. Toma el pincel. Un poco de azul. Y violeta. Alegría se esfuerza mucho. ¡Listo! Ahora la manicura. Esmalte de uñas rojo de furia. ¡Casi listo! Solo un par de minutos. Todo listo. Riley luce fabulosa. Pulgares arriba si te encantó su atuendo. Toma un trozo de cuero. Cóselo a mano. Ponle las asas. Decora con una cuenta. El bolso está listo. Riley se va a su cita. Queremos ir contigo. Es una buena idea. Entren en la bolsa. Cabremos. Riley llega tarde. Hola, Jordan. Hola, ¿qué helado quieres? ¿Qué tal de brócoli? Claro, me encanta. Es tan cariñoso. ¿Qué asco? ¿Qué es esa cosa verde? ¿Brócoli? Oh, no. ¿No está bueno? Ten, toma el mío. Es de fresa. Es tan dulce. ¿Puedo besarte? ¡Qué asco, gérmenes! ¿Por qué no te gusta nada? ¿Por qué no te gusta nada? Es tu culpa. Es tuya. Es nof. No quiero pasar tiempo contigo. ¿Qué hay de mí? Vamos. Lo arruiné todo. Toma bolígrafos geniales. Toma una pieza. Acrílico negro. Cubre con esmalte de uñas. Coloca diamantes de imitación. Comencemos la observación. Eres tan bonita. ¿Qué está pasando? No puedo ver nada. Las emociones están preocupadas por Riley. ¿Qué están haciendo? ¿Puedes ver? Dime. Estás bloqueando la vista. Está con otra chica. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué hacemos? Esto es inaceptable. Ansiedad y furia ataron a Jordan. ¿Qué está pasando? Cállate, niño. ¿Quiénes son ustedes? Dónase su teléfono. Envíale un mensaje a Riley. Cariño, perdóname. Vuelve. Es un mensaje de Jordan. Ya voy. ¿Qué hicieron? No pueden hacer esto. Te liberaré. ¿Quiénes son? Son mis emociones. ¡Qué malas! Las mantendré bajo control. No te preocupes. ¿Lo intentamos de nuevo? Amigos. Demos un paseo. ¡Claro! Recorta papel de espuma. Arma la canasta. No olvides la tapa. Sombrea con pasteles. Una canasta para las emociones. Y para Riley. Vamos al picnic. Estoy feliz de que estemos juntos. Yo también. ¿Quieres una dona? ¡Delicioso! ¿Quién se esconde detrás de las donas? Tristeza, ¿eres tú? ¿Y los demás? Todas las emociones se colaron al picnic. Estoy atascado. Nosotros también tendremos un picnic. Tenemos mucha hambre. Vamos a comer. ¡Qué asco, brócoli! ¿Dónde es la tristeza? Ahí está. Vuelve con tus amigos. Son tan lindos. Igual que tú. ¡Oh, qué romántico! Un pequeño beso. ¡Vamos! No estamos viendo. La cigüeña tiene prisa. ¿Esto es para nosotros? Hay un paquete para ti. Vaya, ¿qué es eso? Es la bebé de sagrado. Llevémosla con nosotros. Píntala de rosa. Alarga las piernas con pajitas. Un estante práctico. A los padres les vendrá bien esto. ¿Tienes hambre? Siéntate aquí. ¿Estás cómoda? ¿Qué le doy? ¡Uh, tengo una idea! Prueba el brócoli. ¡Vamos, por papá! ¡Por mamá! ¡Mira, qué rico! ¡Mira, qué rico! Cariño, cálmate. Oh, ahora tengo frío. Te lo voy a limpiar. La bebé creció un poco. Cubre el cabello con acrílicos. Colorea los ojos. Pasteles rosas. Pruébale el vestido verde. Y zapatos. Ahí tienes. Aquí tienes un brownie. Vamos al patio de recreo. Ve a jugar con los niños, cariño. ¡Ew! Oh, todos están tan sucios. ¡Ew! ¿Te comiste mi helado? ¿Cuál es el problema? ¡Ew! Ahora tiene gérmenes. ¡Ew! Eso es antihigiénico. ¡Ups! ¡Mami! Hay tierra por todos lados. ¿Por qué no juegas con el gatito? ¡Tiene pulgas! Oh, déjame limpiarte las manos. ¡Ya está! Vamos a buscar otro helado. Elige un perrito. Aíslalo con una estaca. Colorea los ojos. Cubre con acrílico. Cola esponjosa. ¡Qué pequeño tan lindo! ¡Mami, mira! ¡Vaya, qué trucos! ¡Yo también quiero un perrito! Vamos al refugio de animales. Buscamos una mascota. Necesito un cachorro. ¿Qué tal un zorrillo? ¿Qué es ese olor? ¡Vete! ¿Quién es ese? ¡Qué lindo perrito! Es amor a primera vista. ¡Lo quiero! ¡Excelente opción! ¡Aquí estamos en casa! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Limpia las cejas. Consigue un poco de maquillaje para los ojos. Añade detalles. ¿Y mi cabello? Pestañas largas. Tela verde. Traza alrededor del contorno. Córtalo con unas tijeras. Ata una paja. Pruébale la blusa. Decora el estampado. No olvides el antiséptico, cariño. ¡Ew! ¡Está muy sucio aquí! ¿Cómo se estudia aquí? ¡Este es mi casillero! ¡Uf! ¡Telarañas! ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Hay tanta basura! ¡Estoy sentada contigo! ¡Ew! ¿Puedo? Un vecino también debe estar limpio y ordenado. ¡Niños! ¡Se acerca el concurso de talentos! ¡Wow! ¡Quiero entrar! ¡Es hora de hacer un disfraz! ¡Toma las medidas! ¡Marca los círculos! ¡Coloréalo de verde! ¡Amasa la arcilla! ¡Cubre con acrílico! ¿Quién quiere ser brócoli? ¡Vaya a tantos conjuntos! ¡Oh, soy la última! ¡Devuélvemelo! ¡Los disfraces se llevan cada vez más rápido! ¡Puedo! ¡Déjame pasar, por favor! ¡Solo queda el disfraz de brócoli! ¡Tendré que usarlo! ¡Date prisa y sube al escenario! ¡Pongamos este programa en marcha! ¡Lo siento! ¡Llegó tarde! ¿Otra concursante? ¿Podemos actuar juntas? ¿Eres brócoli? ¡Bum! ¡Muestra tu talento, cariño! ¡Cantaré! ¿Se agradece la valentía de elegir ese disfraz? ¿El brócoli te sienta bien? ¡Tres! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Eres la única concursante y la ganadora! ¡Aquí está tu premio! ¡Haga clic aquí! ¡Oh, hora de crecer! ¡Tiene que ser mejor! ¡Pinta los ojos! ¡Ponle pestañas! ¡Recorta el corte de pelo! ¡Aquí tienes, Lali Lu! ¡Gracias! ¡Recorta las piezas! ¡Ponle el vestido! ¡Dibuja las flores! ¡Evilla del cinturón! ¡Un pañuelo para el cuello! ¡Desagrado fue a la universidad! ¡Ah, mi amor platónico! ¡Es tan bonito! ¡Vaya, a mí también me gusta! ¡Quiero tenerlo yo! ¡Devuélvelo! ¡Sí! ¡Oh, mi amor! ¡En lugar de eso voy a conseguir un novio de verdad! ¡Las citas a ciegas son geniales! ¡Oh, qué zapatos tan sucios! ¡Oh, qué tiene de malo! ¡Siguiente! ¡Oye, preciosa! ¿Quieres comer conmigo? ¡Estás todo manchado! ¡No es gran cosa! ¡Me lo quitaré de encima! ¡Siguiente! Señora, ¿puede darme 10 centavos? ¡Adiós! ¡Voy a estar solo para siempre! ¡Oye, ¿puedo sentarme aquí? ¡Ew, cuántos gérmenes! ¡Ahora puedo sentarme! ¡Es bueno! ¡Soy Eduardo! ¡Mi nombre es desagrado! ¿Tiene las manos limpias? ¡Déjame encargarme de ello! ¡Un chico de ensueño! ¡Llevémoslo con nosotros! ¡Buen día! Extiende el panecillo. Más en forma de corazón. Agrega rodajas de queso y brócoli. Cuenta cuántos trozos de brócoli hay en la pizza. Toma el corcho. Barnízalo. Sécalo en la lámpara. La pizza está lista. ¡Se ve deliciosa! Esto es para ti. ¿Dónde está mi antiséptico? ¡El olor a limpieza! ¡Así es mejor! ¡Gracias! Cualquier cosa para ti, cariño. ¡Oh, hay un charco! ¡Ay, ay, 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 ay! Tengo una idea. Tus pies se mantendrán limpios. Tengo una sorpresa. Cierra los ojos. Aquí estamos. Puedes abrirlos ahora. ¡Oh, qué lindo! Toma asiento. ¡Oh, eso es brócoli. Es tan saludable. Dale un mordisco. ¿Sabroso? Por supuesto. Toma un poco más. Oh, ¿qué es? ¿Dónde? No soporto el brócoli. No hay nada. ¿Dónde está la pizza? ¡Me la comí toda! Me alegro. Me encanta el brócoli. A mí también. Especialmente cuando está lejos. Oye, ¿qué tal una hamburguesa? Toma la tapa. Envuélvela con un paño. Ala de sombrero. Cinta verde. Decora con una flor. Toma una cuenta. Una pequeña pinza para la ropa. Corta un trozo. Cúbrelo con acrílico. El protector solar está listo. Podemos ir a la playa. Cariño, el sol está muy fuerte. Ponte el sombrero. Gracias. Oh, tengo miedo de quemarme con el sol. Aplicaré un poco de crema. Ahora mi piel está bien protegida. Oh, ¿qué es eso? Cariño, ¿te casarías conmigo? Sí. Hola, bebés. Aquí vamos a descansar. Llegaron los vecinos ruidosos. Oh, no. Quizás se vayan pronto. ¿Qué hay de la propuesta? Oh, sí. Me casaré contigo. Buscamos otro lugar. Corramos. Chicos raros. Cambia el color del globo. Cubrelo con compuesto para frotar. Firma los recuerdos. Ponle un logo. Coloca un asa. Todo lo importante estar en un solo lugar. Desagrados de casa. ¿Están todos listos? ¿Podemos empezar? Espera. Hay que salvar los recuerdos. Hagamos una ceremonia con una bola. Bien. ¿Novio? ¿Novia? Aceptamos. Te amo. La boda estuvo genial. Quiero verla. La tomaré con cuidado. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Oh, lo siento. ¡No! ¿Voy a olvidar la boda? La tengo. Perdóname. ¡Aléjate! No era mi intención. Damas, he guardado los recuerdos. ¡Oh, cariño! Gracias. Dejémoslo aquí por un tiempo. Uno, dos, tres. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Sí, me casaré pronto! Te amo, cariño. Yo también te amo. Somos tan felices. ¿Están esperando un bebé? Ya quiero conocerlo. Ya quiero ser papá. Él recién nacido tan esperado. La bebé ansiedad es muy linda. Necesitamos un nuevo look. Hora de crecer. ¡Me ensucié! Me ensucié. Está bien. Pinta los ojos. Añade reflejos. Un poco de rubor. Soy tan linda. Pero mi pelo no está bien. Peina su cabello. ¿Puedo tener un nuevo atuendo? ¿Te gusta el suéter? ¿Te gusta el suéter? Es muy sencillo. Pinta rayas con acrílico. Pruébalo. Ahora la falda. Calcetines blancos. Botas elegantes. Barnízalas. El look está completo. Gracias, Lalilu. Oye, ¿qué es ese ruido? Furia y alegría decidieron separarse. Vete. Ya no estamos juntos. Mamá, papá. Deprisa. Mami, ¿me extrañarás? Dale me gusta para que los padres se reconcilien. Mami te quiere. Adiós. Papá e hija se quedan solos. Papi, ¿ahora estamos solos? Todo estará bien. Nueva mamá, nuevo look. Aún no estoy lista. Añade más verde. Un poco de lápiz labial. Pestañas largas. ¿Qué debo elegir? ¿Quizá el verde? Lo sabíamos. Un corte de cabello a la moda. Nice. Toma un poco de tela. Una linda falda. Poli leggings. Y un lazo alrededor del cuello. Dibuja un estampado floral. El look está listo. Desagrado, ¿qué opinas? No está mal, gracias. Te ves genial. Vamos a conocer a mi hija. Cariño, esta es tu nueva mamá. Hola, niña. Esto va aquí. Mucho mejor. ¡Qué desastre! Niña, limpia rápido. Está bien, ya voy. Vamos a limpiar aquí. Y aquí. Ansiedad se está esforzando mucho. Mucho mejor. Tráeme un café. Tómalo. Hice yo misma. Parece que la pequeña está muy nerviosa. ¡Oh, no! Todo mi vestido está sucio. Lo siento, no fue mi intención. ¡Oh, no! Mi juguete favorito. Le daré una lección. Nadie tiene derecho a sentarse en Fluffy. Mi pobre bebé. Tengo una idea. Toma un recipiente. Toma pegamento. Un poco más. Unas gotas de tinte. Revuelve con un palillo. Vamos al laboratorio. Hora de la magia. Añade el ingrediente mágico. Mezcla. Es slime. Espolvorea un poco de brillo. Otra vez. Y otra vez. Eso es mucho brillo. Amasa con los dedos. Diferentes colores. Tiene una gran elasticidad. Pon un poco en el frasco. Pegatinas en las tapas. Hicimos un gran trabajo. Le daré slimes. Uno en la bolsa. Otro en el armario. Y en los cosméticos. Oh, esto será divertido. Fluffy, escóndete. ¿Dónde está mi teléfono? ¡Ew! ¿Qué es esto? ¡Oh, asqueroso! Está por todas partes. No puedo soportarlo. ¿Qué hay en la caca? Toma la caca. Quita los sobrantes. Cubre con acrílico. Una capa gruesa. Añade correas. Y un asa. Decora con pegatinas. La maleta está lista. Pon caramelos dentro. Apenas se puede cerrar. Rosa, verde, naranja, amarillo, rojo. Cuenta cuántas maletas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto, cinco. Pongámosla en su lugar. ¿Qué tenemos? Está en la caja de juguetes. Vamos, cierra. Mis golosinas. Tengo muchas. A ansiedad le gusta abastecerse. Eso es, mis maletas. Tengo hambre. No te quedes ahí parada. Limpia. Vamos, deprisa. Estos juguetes son basura. Caramelos. Desagrado. Tiene buen apetito. Eso era mío. No, ¿cómo pudiste? No quedó nada. No puedo más. Quiero irme lejos. Toma la tapa. Corta el fondo. Ahora es verde. Hermoso. Envuelve fiel tu alrededor de las rodillas y los codos. Agregar siga ligera. Moldea las almohadas. Ahora estás lista para viajar. Cuidado. Te tengo. Mami, ¿eres tú? Ansiedad extrañaba a su mamá. Yay, estamos juntas de nuevo. Toma, Fluffy. Está bien. Mamá e hija tienen mucho de qué hablar. Cariño, ¿quieres un bocadillo? Está delicioso. Mi niña es para ti. Un nuevo amigo para Fluffy. Qué día tan feliz. Hija, ¿dónde estás? Ven a casa ahora. Sí, papá. Toma algo de dinero para ti. Gracias, mami. Adiós, querida. Toma silla. Haz una bola. Moldea las patas. Orejas y un parche. Haz una ranura. Polo en el horno. Listo. Dibuja los ojos. Ahora los ahorros están seguros. Pongámoslo en la mesa. ¡Genial! Voy a esconder el regalo de mamá. Tengo mucho dinero. Impresionante. Más de lo que yo tengo. Oh, cariño. Te extrañé tanto. ¿En serio? Claro, hija. Vamos a comprarte muchos juguetes. Está bien, vamos. A la tienda. Elige lo que quieras. ¡Oh, Dios mío! Quiero estas muñecas. Qué linda bolsa. Tengo suficiente dinero. Lo compraré todo. Aquí está el dinero. Es una bolsa nueva. ¿Y mi alcancía? Desagrado la usó para pagar. No, ¿cómo pudiste? No estés triste. Toma un libro de matemáticas. Pobre ansiedad. ¡No es justo! ¿Qué hay en la caja? No. No. Bien. Toma un limpia pipas. Enrédalo. Forma una silueta. El cuerpo está listo. Añade una cabeza. Y orejas. Compones. ¡Qué esponjoso! Lindo gatito. Está listo para jugar. Hay todo un reino de basura. Mi madrastra me dijo que sacara todo. ¿Quién está maullando? ¡Qué sorpresa! Te llevaré a casa. Él vivirá con nosotros. Siéntate aquí. El gato quiere afilar sus garras. ¡Oh, no! Es el vestido de desagrado. ¡Mi atuendo favorito! ¡Fuera, fuera! Está todo rasgado. ¡Arruinado! El gatito quiere disculparse. ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Cariño, ¿qué pasa? Me pica todo. ¡Son pulgas! Están por todas partes. Tenemos que sacarlas ahora. Papá, aquí está el spray. Apliquémosla. Al menos ya nadie la muerde. Toma un trozo de cuero sintético. Cóselo. Otro más. El guante está listo. ¿Qué hay de la pelota? Cubra la cuenta con acrílico. Pinta un patrón con un pincel. Aquí tienes. Podemos jugar béisbol. Está bien. ¿Quién lanza? Toma la pelota. De acuerdo. Prepárate para atrapar. Allá voy. ¡La tengo! Bien hecho, hija. Mamá está ahí. ¡Atrapa! ¡Justo en mi cabeza! ¡Alegría eres tú! ¿Te lastimamos? ¡Qué gusto verte! Igualmente. ¿Se reconciliarán los padres? Toma palitos de madera. Júntalos. Quite el exceso. Estire el lienzo. Ponlo en el caballete. Corta trozos de una pajita. Llénalos de pintura. Pon la tapa. El set de pintura está listo. Desagrado no sabe la noticia aún. Estoy feliz de que hayas vuelto. ¿Quién es esa? Ella ya se va. Adiós, desagrado. Estamos muy felices. Dibujemos juntos. Pintura en tus manos. Palmas de colores. Pongámoslas en el lienzo. Deja tu firma. Y esto debe irse. Mucho mejor. Finalmente la familia está junta. ¡Qué hermoso día! ¿En serio? ¡Qué bien huelen las flores! Toma. ¡Ew! Estoy alérgica. Empieza a llover. ¡Me voy a mojar! ¡Eeha! ¡Yay! Amo los charcos. ¡Ew! ¡Me salpicas! Estás toda mojada. Rápido a casa. Tengo frío. ¡Are té! ¡Mmm! ¡Caliente! ¡Mmm! Primero me secaré. ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Relájate! ¡No puedo ser cubierta de lodo! ¡Oh! ¿Quién es esa? ¡No puedo ver nada! Dibuja los ojos. ¡Haz un peinado! ¡Tela naranja! Toma un marcador. Trace el contorno. Pruébalo. Detalles para el suéter. Dibuja rayas. Pónselo. ¿Estoy embarazada? Pendientes elegantes. Ansiedad. ¿Estás lista? ¡Ya es tarde! ¿Y si no me esperan? ¿Y si no están en casa? ¿Debería tocar o no? ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Ansiedad! ¡Jay! ¿Vas a ser mamá? Tenemos que hablar de esto. Ven, siéntate. Tomaré el pastel. Pronto tendrás que ir al hospital. Le tengo miedo a los doctores. Tomemos té. ¿Quién quiere? Ya, por favor. Escribe los nombres de todos los personajes en los comentarios. ¿Estás emocionada? No sé cómo lidiar con niños. Serás una madre maravillosa. Comamos ya. ¡Mmm! 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 No me siento bien. ¡Me duele el estómago! ¡Au! ¡Oh, Dios mío! ¿Mi pastel causa todo esto? ¡Hola, ambulancia! Necesitamos ayuda. ¡Llegamos! ¿Qué les pasa? ¡Me duele el estómago! Hay que hacer un ultrasonido. ¡Veamos! ¡Estás embarazada! ¡Mi turno! ¡Tú también vas a ser mamá! ¡Dos bebés! ¡Felicidades! ¡Yay! ¡Tendremos bebés! ¡Tres mamás amigas! ¿Qué tipo de papel elegir? Corta tiras. Toma un huevo de plástico. Hazlo más grande. Cubre con papel. Una cara linda. La piñata de aguacate está lista. La fiesta de revelación de género está empezando. ¡Felicidades, alegría! ¡Trajimos regalos! ¡Qué barriga tan linda! ¿Puedo sentarme? ¿Por qué tan cerca? ¡Oh, cuánta gente! Averiguamos el género del bebé. ¡Cuidado, no deberías esforzarte. ¿Vas a lastimar al bebé? No te preocupes. No puedo ver nada. ¡Yay, una niña! ¡Qué desorden! Voy a tener una niña. ¡Oh, caramelos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Directo del suelo! ¡Mi estómago! Creo que está empezando. ¿Qué debo hacer? ¡El bebé ya viene! Toma una caja. Toma retazos. Ponlos dentro. Corta la tela. Las tapas están listas. ¡Júntalas! Decora con cuero ecológico. ¿Qué es llevar al hospital? ¡La, la, la, la! ¡Oh, qué necesito! ¡No lo sé! ¿Esto es razonable? Bien, un tocadiscos. Y una flor. ¡Un pavo! Podría necesitarlo. ¡Nada cabe! ¡Cierra! ¿Estás lista? Olvide mis maletas. Voy en camino. Solo llevaré lo importante. Mis toallitas y antiséptico. ¡Tenemos que irnos! ¡Ansiedad! ¡Empaco la mitad de la casa! Toma una bebelol. Desempácala. Puele el pañal. Elige un color. Rojo. Pinta una cara. Pañal a rayas. ¿Qué color de cabello elegir? Haz una cola de caballo. Recorta los extremos. La pequeña Ansi, la pequeña Bessie y Ali. ¡Adelante! No, está sucio. Vamos, mamá. Bueno, ¿qué haremos contigo? Lava todo con cuidado. Con antiséptico. Limpiadora. ¿Por qué me llamaste? La paciente dice que la habitación está sucia. Eres una chica muy molesta. ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Qué linda! Se parece a mí. Ansiedad también tiene una hija. Y aquí viene el bebé de alegría, Ali. ¡Mi bebé! Uno, dos, tres. Toma pedrería de colores. Elige una varilla. Ponla en la parte superior. Corta la impresión. Ensambla. Pinta la parte inferior. Un monitor para bebés está listo. ¡Estamos en casa! ¡Hora de dormir! ¿Qué le pasa? ¿Necesito una almohada? ¿No será demasiado? ¡Jugar! Bebé, ve a dormir. La pequeña Ansi no puede quedarse quieta. ¿Por qué no estás en la cama? No puedo cargarla todo el tiempo. Necesito equipo. ¡Tienes una entrega! Es un monitor para bebés. Pondremos las cámaras aquí. Ahora puedo ver y escuchar todo. ¿Qué es esto? Están por todas partes. Mejor me duermo. ¿Cómo está mi niña? Durmiendo como un ángel. ¡Jay! Funcionó. Toma un corcho. Dale forma. Alambre de colores. Toma hilos. Lana rosa. Haz una chaqueta. Decora con un corbatín. Una sonrisa alegre. ¡Bing Pong está listo! Alegría y su bebé fueron a la juguetería. Cariño, ¿qué quieres? Tenemos una amplia gama de productos. Mira. ¿Te gusta algo? ¿Qué te parece este? Tengo algo. ¿Alguno de estos? ¿Qué juguete elegir? Escribe en los comentarios. Quiero el elefante. Toma. Ha estado lloviendo. ¡Bing Pong se cayó en el lodo! Está bien, lo sacudiremos. Aquí tienes, como nuevo. Los charcos son divertidos. Pruébalo. Te estás ensuciando, pequeña. El lodo no es un obstáculo para la diversión. Toma una tapa. Dibuja líneas. Agrega un visor. Pega una cinta. Conviértelo en gafas. ¡Listo! Hola a todos. ¿Hancy, juegas con los niños? Ve al alenero. Es muy peligroso. Es fácil lastimarse en un trampolín. La pelota podría golpearte en la cabeza. Los perros muerden. ¿Por qué son tan descuidadas? Tenemos que pensar en todo. Eso es. Equipo de protección. ¡Qué atuendo! ¡Piu! Mamá puede estar tranquila. Y la bebé puede divertirse. Niñas, cuidado con la pelota. ¡Gol! ¡Ah, niños! El equipo de protección salvó a la bebé. ¿Podemos jugar más? No, vámonos de aquí. El parque es muy peligroso. Toma un poco de slime. Quita la tapa. Vierte el contenido. Haz un agujero. Añade una tapa. Y un logo. Nada de basura. ¿Qué es ese olor? Es tu pañal. ¿Qué hago? Hay que cambiarlo. Pero no puedo. Te ayudaré. Solo un segundo. Aquí tienes. ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Oh, es asqueroso! Necesitas protección especial para un caso así. Ven aquí, Desi. Eso es. Ponlo en la basura. Cierralo bien. Pongamos un pañal limpio. Eso es. Estás limpia. Mi niña. ¡Vio, lo hice! Mami, tengo que hacer pipí otra vez. ¡Oh, no! ¿Qué necesitamos? Oh, eso no. Bien, toma la caja. Un trozo de papel de espuma. Corta la tapa. Corta la punta de la pajita. Inserta la tapa. Un par de binoculares. ¿Cuidarías a las niñas? Gracias. Adiós. Quédense quietos, bebé. Solo un segundo. ¿Cómo está mi niña? Debo revisarla. Oh, no. Angie está al borde del sofá. Mi bebé. Debo salvarla. Teatro de marionetas. Oh, cuidado. Siéntate aquí. Habrá una función. ¡Piu! Vamos, tenemos mucho que hacer. Solo un momento. Quiero ver. ¡Vamos, tenemos mucho que hacer. 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 Gracias.